que se está siguiendo por el asesinato de Claudio Torres. Marce, adelante ustedes, los escuchamos. ¿Qué novedades hay? Muchísimas gracias, Pauli. Ya ha ingresado el segundo a declarar que es en Biasi en el recorrido que esperamos por Ollarzabal también, aquí en la sede de tribunales. Ante la indagatoria del fiscal Rivero, preguntándole por el hecho, dijo que reconoció haber viajado a la ciudad de Buenos Aires precisamente con él y con Schiaroli, un vendedor de autos que habían sido tres personas las que habían viajado a Buenos Aires el día anterior, que habían recorrido una serie de concesionarias hasta dar con la compra precisamente el Audi TT, que es con el que vuelven de la ciudad de Buenos Aires, que habían entregado una camioneta y que en otro rodado vuelve Schiaroli. Es decir, en la vuelta de la ciudad de Buenos Aires a Río Cuarto, si bien es cierto que habían ido tres, vuelven dos porque Schiaroli vuelve en otra unidad. También dijo conocer de algunos penales a las cuatro personas que están imputadas. Dijo también que no saben si han tenido una participación activa en el mismo. Y después empezó a contar brevemente lo del hecho, cuando habían ingresado a la ciudad ese 16 de enero por la Ruta 8, que habían ingresado después por la avenida Colombres, que a posteriori pasaron por un pasaje en donde hay un kiosco en donde atendía a un amigo de Claudio Torres, no lo encontraron, y que después siguieron esas tres cuadras, desde el kiosco hasta la casa, precisamente de la Prida 1200. Dijo también que la amistad de él con Claudio Torres data del año 97-98, no tuvo muchas precisiones así, pero que tenía más de 20 años esa amistad, que lo había conocido a Claudio Torres en Puerto Madryn, la ciudad chubutense en donde precisamente Bossi vivía. Dijo que Torres tenía mujeres trabajando en Chubut, que era proxeneta en la provincia de Chubut, y que no era muy bien tratado allí, que habían compartido un pabellón con él, y que eso forjó la amistad, tal amistad fortificó de tal manera que terminó siendo padrino del hijo de Bossi, Claudio Torres. Volvió a recordar también lo que había ocurrido el día anterior al crimen, que dice comimos y dormimos en Buenos Aires, fuimos al shopping, compramos ropa, recordó que habían viajado en un 208, ellos dos y Schiaroli, y que habían vuelto en el Audi TT. Reconoció también que Jorge Echarre, la persona que había declarado hace unos días, vivía en la casa de Torres, dijo que siempre le gustó vivir acompañado, estar protegido. Torres en este caso, quien lo protegiera, Echarre en la casa, dijo no saber ni ver quién había disparado en la jornada del 16 de enero de 2019, que cuando el hecho pasó, él se agachó y corrió un tramo, y cuando lo vio herido, pidió que saque la camioneta para llevarlo, que terminó siendo una Zabeiro, él precisamente subió la Zabeiro, pero después admitió que lo había encargado en un polo, precisamente el infortunado. Hasta aquí es sucintamente lo que viene declarando en los últimos 25, 26 minutos, pasadas las 10.50, te diría, que dio inicio la declaración de Bosi, que es el segundo que lo está haciendo, después del inicio de Jonathan Becerra, y ahora la declaración de Bosi, mientras esperamos, claro está lo más esperado de la mañana, que es la presencia de Ollar Zabal, aquí en Tribunales. Muy bien, bueno, estaremos atentos a eso, entonces vamos a ir a la pausa directamente, y ya volvemos a Tribunales con lo que está transcurriendo allí, con nuestro móvil en vivo. Ya venimos.